Hola buenas, hoy hemos hecho unos nubes de pollo caseros que le he echado a un ingrediente que a mi personalmente me encanta que es una auténtica locura, bueno mirad que cosa más rica, esto lo podéis acompañar con maonesa, con ketchup, con mostaza, con lo que queráis abajo en la cajita de inscripción os dejaré todos los ingredientes, venga empezamos lo primero que vamos a hacer es picar el pollo, yo en mi caso voy a utilizar medio kilo de pechuga de pollo si no lo queréis picar vosotros o no podéis simplemente le pedís a canicero que lo pique y ya está venga lo vamos a cortar en trozos para que sea más fácil a la hora de picar y vais a ver que nubes caseros más fáciles que vamos a hacer vamos con el último ahora en una picadora vamos a ir echando un poquito venga lo vamos a picar conforme lo vamos picando lo vamos echando en un bol venga y echamos el resto venga lo cogemos y lo volcamos en el bol ahora le echamos un huevo le echamos una cucharada de ajo en polvo y media cucharada de nuez moscada le echamos sal al gusto y pimienta recién molida yo le voy a echar un poquito de perejil fresco recién picado esto es opcional, los nubes no llevan perejil pero a mí me gusta echarlo, repito esto es opcional si queréis se lo echáis y si no no venga le echamos un poquito le echamos un poco de pan rallado más o menos ahí hay unos 100 gramos si hiciera falta luego le echamos otro poquito más y para acabar 200 mililitros de leche lo removemos bien y si nos hiciera falta echarle un poquito más de pan rallado se lo echamos pero de momento unos 100 gramos ahora cuando lo acabemos de mover bien lo vamos a dejar entre 5 y 10 minutos para que a sobra bien lo que es el pan rallado lo dejaremos que repose le voy a echar un poquito más de pan rallado pero vamos muy poco así no un poquito más yo creo que con esto lo tenemos en total habré echado unos 140 a 150 gramos de pan rallado y una vez que lo tengamos bien movido lo vamos a dejar aquí 5 o 10 minutos que repose y una vez que tengamos nuestra mezcla hecha vamos a hacer los noodles cogemos un poquito de masa con las manos que me pringa un poquito de aceite hacemos así forma de noodles el tamaño ya veis no lo hagáis muy grande yo lo suelo hacer de un bocado como veis aquí lo ponemos en pan rallado cogemos otro poco y hacemos otro más o menos con la misma cantidad siempre hacemos forma y al pan rallado venga ponemos otro más aquí le rebozamos por los dos lados y ahora ya que lo tenemos rebozado bien le acabamos de hacer la forma y conforme lo tengamos hecho lo metemos a huevo aquí tengo dos huevos que he batido y le he echado un poquito de sal cogemos otro y hacemos lo mismo ahora lo rebozamos bien con el huevo y lo volvemos a pasar por pan rallado los cubrimos bien de pan los hacemos la forma ya definitiva y ya tenemos el nube lecho lo vamos reservando cogemos el otro y hacemos lo mismo le damos bien de forma y ya lo tenemos vamos a ir haciendo así con todos y por aquí ya lo tenemos todos acabados en total me han salido 30 el tamaño ya veis lo podéis hacer un poquito más pequeño un poquito más grande como queráis y si lo queréis congelar ahora es el momento lo metéis así conforme está la bandeja dentro del congelador lo dejáis entre 30 a 40 minutos lo volvéis a sacar cogeis una bolsa lo metéis dentro y otra vez al congelador y el día que lo queréis hacer lo sacáis y lo freís yo en mi caso no voy a coger a ninguno vamos a freír todos ahora en una sartén con bastante aceite como veis que ya está bien caliente vamos a echar nuestros noodles venga todos para adentro no voy a echar más con esos 6 vale vamos a esperar nada 30-40 segundos y le damos la vuelta y cuando estén hechos por un lado le vamos dando la vuelta aquí ahora lo podéis hacer o más o menos eso ya va al gusto de cada uno pero vamos con 30-40 segundos por cada lado es más que suficiente y conforme estén hechos por los dos lados lo vamos a ir sacando mirad que cosa más rica lo vamos a sacar a un plato con papel absorbente aquí ya os digo lo podéis hacer o más o menos esto va a gusto de cada uno y metemos más para adentro y la verdad una receta que vamos no se tarda absolutamente nada daros cuenta que a ser tan pequeño con 30-40 segundos por cada lado es más que suficiente y nada nada más que pase el tiempo lo mismo le vamos dando la vuelta y conforme lo tengamos hecho otra vez lo vamos sacando lo escurrimos un poquito y venga seguimos haciendo más dejadme que acabe dejadme que acabe de frir todos y ahora lo presento y una vez que tenemos todos fritos mirad que cosa más rica esto es una auténtica delicia voy a abrir uno para que lo veáis como ha quedado por dentro mirad que cosa más rica esto ahora lo podemos acompañar con un poquito de maonesa o con un poquito de ketchup con lo que queráis esto es a los niños le vuelve loco el punto que le he puesto con el perejil a mí personalmente le da un toque especial a estos nubes de pollo estos nubes caseros están pero vamos riquísimo el toque de perejil de anu y moscada le da un sabor espectacular ponedme en un comentario si os gusta va por vosotros así que si os ha gustado la receta lo que os digo siempre dedito arriba suscribirlo compartido por vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo adiós chau chau